Lo anunciamos en nuestros titulares antes de comenzar nuestra información. En esta jornada se celebró la conferencia de prensa que compartió con varios asistentes y también con los medios nacionales la programación que trae la 18 versión del Festival Internacional de Cine Latinoamericano y del Caribe en su versión de 2022. Varios participantes, entre ellos los representantes diplomáticos de los países pertenecientes al Grupo Grulac estuvieron presentes en esta cita que tendrá exhibiciones desde el próximo 24 de octubre. El Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe Grulac llevó a cabo una conferencia de prensa en instalaciones de la Embajada Argentina en Bolivia para presentar la 18ª muestra del cine latinoamericano y del Caribe. Del acto participaron los embajadores de Argentina, Uruguay, México, Cuba, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador y Nicaragua. Esta muestra de este año, en la cual encabeza la República Dominicana, es una muestra que nos va a deleitar con presentaciones de los diferentes países de la región. La muestra se llevará a cabo entre el 24 de octubre y el 30 de octubre en la Cinemateca Boliviana. Cada día se exhibirá un film de un país diferente a las 19 horas y el fin de semana habrá dos funciones por día, a las 17 y a las 19 horas. Un importante detalle para facilitar el acceso de todo el público interesado es que el ingreso es gratuito. La grilla de exhibiciones es la siguiente, en representación de Ecuador, la película 52 segundos, del director Javier Andrade, el lunes 24 de octubre a las 19 horas. La gente llorando, diciendo que había muertos, que había gente aplastada. En representación de Argentina, La Odisea de los Giles, dirigida por Sebastián Borenstein, el martes 25 de octubre a las 19 horas. El abuso al que estamos acostumbrados los giles, se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. En representación de República Dominicana, la película Mal Paso, dirigida por Héctor Valdés, el miércoles 26 de octubre a las 19 horas. Un hombre que se enamoró de la luna, pero también estaba enamorado de la noche. En representación de Perú, La Pasión de Javier, del director Eduardo Guillot, el jueves 27 de octubre a las 19 horas. En representación de Uruguay, la película Rambleras, dirigida por Daniel Esperanza, el viernes 28 de octubre a las 17 horas. Disculpame, Juanca, es la última vez que pasa. Te vas a cambiar y te pones a cocinar. En representación de Nicaragua, la película Walker, del director Alex Cox, el viernes 28 de octubre a las 19 horas. En representación de Venezuela, la película Misión H2O, del director Álvaro Cáceres, el sábado 29 de octubre a las 17 horas. En representación del Paraguay, la película Historia de Guaranía, dirigida por Diego Cartacewix. Y el mismo día, en representación de El Salvador, la película Las pupusas. En representación de México, Maquinaria Panamericana, del director Joaquín del Paso, el domingo 30 de octubre a las 17 horas. En representación de Cuba, la película ¿Por qué lloran mis amigas? A ver Irene, ¿qué se te ocurrió ahora? Miguel y Gloria tienen guardia hoy en el comedor de 4 a 6. Ustedes están en la secundaria y... Miguel es hombre. ¡Hasta el domingo 30 de octubre! El Instituto Ajuntó